El centro escolar del pueblo de San Francisco Menéndez, en Aguachapán, fue saqueado por los dueños de lo ajeno. En el silencio de la madrugada, forzaron esta puerta de la dirección. Sí, al parecer, en horas de la madrugada de este día, se realizó un hurto en este centro educativo. Según las investigaciones de la PNC, ya se tienen algunas pistas de quienes hurtaron la institución pública. Pues se tienen nada más indicios, indicios de que ha habido información de parte de algunos. Al parecer, según los señores de investigación, han determinado que se hurtaron dos plasmas, dos televisores plasma y 335 dólares en efectivo. Y han violentado ahí lo que es la puerta de la dirección de este centro. Según los docentes, no es la primera vez que ocurren este tipo de hechos vandálicos dentro de la institución. En el 2008, el centro de cómputo fue saqueado. Pues en el 2008 sucedió algo parecido, el hurto de 10 computadoras. Aquí en la escuela no se queda nadie. No hay vigilancia de noche y realmente queda vulnerable el lugar. Y esto lo hacen por lo general en horas de la madrugada. Maestros y padres de familia se mostraron indignados ante este tipo de abusos a la educación. Para Carasucia Noticias, Enrique López.